Soy gaucho, entiéndanlo, como mi lengua lo explica, Para mí la tierra es chica, y pudiera ser mayor, Ni la vibora me pica, ni quema mi frente el sol. Nací como nace el peje, en el fondo de la mar, Nadie se puede quitar, aquello que Dios me dio, Lo que al mundo trupe yo, del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre, como el pájaro del cielo, No hago nido en este suelo, Ande hay tanto que sufrir, Y naires me ha de seguir, cuando llore, monto el vuelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!